Buenas chicos, espero estén muy bien Nuevamente VGStorm.com presenta VGStorm.com presenta Un segundo Aquí está Muy bien Vale, ya está Vale, esta Partida está Esta Este video Quizás sea un poco largo, pero ya les explico Por qué No tenemos No tiene monedas Vale, Cecil Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ya está Sona Oh, Sona no tiene monedas Y finalmente Ya está Listo Bueno Vamos a pasar ahora a nuestro desafío De La torre del miedo Esta torre va a ser bastante largo el desafío Porque hay algo que pretendo mostrarles Vamos a ver por acá Si es que no me pasa lo que va a ser otra vez Vamos a ver Debo completar el desafío de la torre del miedo Vamos a la torre del miedo Bueno, ahí está Para arriba Por aquí Ahí está La torre del miedo Vamos Esta torre del miedo puede ser un poco confusa Si no se entiende muy bien Vamos a ver Vamos a ver Oh, ¿qué es esto? Kelly encontró al reductor de batallas Kelly igual Oh Gracias Vamos por aquí Subimos Porque la verdad es que no recuerdo Exactamente dónde está el segundo piso ¡Bien! ¿Ya subió? Kelly ha subido al nivel prena Puerta Kelly ha recibido Por acá Eso es Oh Vamos por acá Oh, no hay nada Me equivoqué de camino Ah, rayos Pues por aquí no hay salida Me tengo que ir un poco para atrás A ver Rayos Me he perdido Me he perdido Rayos No hay salida No hay salida por acá Nos toca ir un poco más hacia abajo A ver Es que acá Vaya estoy Bueno Bueno Rayos Rayos Oh, no Me he perdido Kelly ha subido al nivel prena Uno Kelly ha subido al nivel prena Que más Sauna ha subido al nivel prena Bravo Kelly Vale Estoy subiendo por el mismo pasillo por el que bajé Así que yo no creo que sea por acá Vale Aquí estoy A ver Vale Vamos a intentar por acá No sé No sé ahora cómo salir de aquí ¿Pueden creer? A ver Vamos a intentar por aquí Probablemente esto nos haga volver Hacia la puerta De la puerta Pero bueno A ver Vamos a ponerlo A ver Ah vale Eran los pasillitos Pero bueno Cabo Cabo A ver No lo sé chicos No lo sé Bueno este es más corto Este pasillo Vale Es que ancha Vale Creo que este camino No lo había recorrido Vamos por acá arriba ¿Qué pasa? Ah 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 Lukey ha subido al nivel prena ¡Bravo Luzi! ¡Puedo traerlo! Lukey ahora puede usar el ataque del bravo ¿Qué? ¡Misierda! Vale Vamos por aquí Creo que esto no lo había recorrido yo No De hecho no A ver si es por aquí Sí Creo que es por aquí Derecha 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 La verdad es que me he pasado este paladín un montón de veces Bueno A ver Digo montón de veces No Mira yo creo que diría por ahí unas dos o tres Contando La vez que les grabé todo esto antes y que se me borró todo el app data Vale por aquí Vamos entonces un poco para abajo Por aquí A ver si es por este lado Vale voy así de rápido porque es que en verdad en verdad no tenemos tiempo que perder chicos Oh Oh ahí están las escaleras Bueno Bueno Aquí Escuchen esto Bueno Esas Son sombras que debemos derrotar Yo creo que habrá por ahí unas 500 de estas Entonces El video probablemente se haga tan largo Porque Porque debemos derrotar a todas estas sombras Para obtener una recompensa especial Vamos a ver cuántas sombras son y cuánto tiempo nos lleve ¿Te acuerdo? Ahí Ok Vamos Ay no No tenía que haber hecho eso Voy a anotarlas aquí en un trocito Para ver Para matar Es que no recuerdo cuántas sombras Voy a anotar por fin Paladín del 10 350 y 4 de 450 Vale Selecciona una opción Al bolsa Opciones Bolso polvo galáctico 19 Jado Mediz milagro Me cancela Atrofeos Mediz milagro Me opción Curativa 72 Mediz select 400 Ahora sí Llevamos dos Bien Bueno no No voy con tenemos alta Porque Son muchísimas Muchísimas Son Muchísimas Son Por Luz Por Luz So Parano Má 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 Sup Tengo 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 ¿Qué más? Sauna ha sumido al nivel 31 Luke 300,000 Luke, C por Luke, Luke, So Asterisk, C en blanco, 6 7, paladino Kedi ha sumido al nivel 33 Fuerza ha aumentado en 3, defensa Luke ha recibido 50, ¿no? ¿Qué? ¿Unas? Sauna, por Luke, So Luke, Asteriskos, Pal Palas Bueno ¿No? ¿No? No sé si habrá 10 o 20 Mira Según yo llevamos 10 ¿Qué? Una Luke, Spot Luke, Select Luke, Select Luke, Select Luke, So Asterisk, C en blanco, 0 Paladino Gabriel ha sumido al nivel 31 Puerta aún, Luke ha recibido 50 Sigamos Oh, hay que setear la salud para que no se vaya 200, 1 de 400 Ok Claro que no se vaya ¿Por qué? Oh, hay que oír Seguimos Seguimos Te limos Seguimos ¿Qué? Zero... Vamos a contar cuantos hay por fila BROVO Vamos que sí Ay, ¿qué piensa? Infinite Hulk Traeo que llevamos 16 minutos 360 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 Vale, yo creo que si que eran 20 De todas maneras, ahora que viene la próxima final Vamos a volver a acortar Yo no tengo aquí 20 Bueno, en realidad no tendría que irme para la derecha Podría Empezar desde la izquierda Pero bueno, vamos desde derecha a izquierda Visto así, parecen muy pocas, pero en realidad son de muchas Yo es que no les he dado una paseada por todo esto Por acá, por acá ¡Gööööööë! Asterisco, 3 Común Paladín del cielo, sauna asumido al nivel 32 Huerza aumentado en 3 Luque a retin Pobre Rojo tenemos relegado Vamos a... ¿Qué? Una son Luque, fortlu, 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 fortlu Hasta el 3, tenanco 3 Dos bien, dos diez Una son Luque, fortlu, 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 fortlu ¿Cinco? Una son Luque, fortlu, 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 fortlu Hasta el 4, tenanco 4 Seis Octavia Paladín del cielo, frateria asumido al nivel 34 Huerza aumentado en 3 Defensa en 3 Luque ha retinado en 5 Continuamos La otra vez, llevamos 7 La otra vez me pasó algo horrible en este piso Yo había matado Tenía casi que la mitad Y resulta que me pasó un error de este Inoscuro Huerza aumentado en 1 Defensa en 1 Luque ha retinado en 1 Horrible Unazo Luque, fortlu, 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 fortlu Hasta el 4, tenanco 4 ¿Verdad? Luque ha subido al nivel 35 Fuerte ha aumentado en 0 Defensa en 3 Luque ha retinado en 1 Yo lo voy Voy, voy agregando un numerito Unazo Luque, fortlu, 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 fortlu 9 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 10 11 En blanco 20 10 0 En blanco Paladino Ay Dios mío me olvidé por completo 525 de 525 Vale, vale Yo no quiero empezar esto otra vez Porque ya Rojo ha subido de nivel Y no La verdad es que 41 105 defensa 41 fuerza Creo que llevamos A ver, de todas maneras Yo voy a contar la segunda fila De izquierda a derecha Para ver Cuantas son Oye, es que necesito ver cuantas son por fila, ¿no? El palacio de Dios Vamos a aprovechar un momentito y comprarle Los puestas Sí Por acá Es que estaba dispersa y no No puede pasarles eso chicos porque después Hay que volver acá No Ay no Ahora pues Vale, por acá Vale Vale, aquí abajo Ya el servicio se lo mostraré luego La tienda del cielo Mmm Ok, ya no tenemos más dinero 45 fuerza 100 puntos de impacto 641 monedas Tampoco para eso Vamos a guardar aquí O sea caso Te gustaría guardar Sí Guardando la parte O algún problema Técnico Creo que llevaba No sé si 11 o 12 Sombras muertas 525 de 525 Mmm El palacio de Dios La la... A la torre del miedo Vale, la defuzilía entramos Vamos más a la derecha Que es la torre del miedo Ya les digo chicos Esta parte la verdad no es para cualquiera Porque hay que ser muy paciente Para matar tantos fantasmas Ahí está Subimos Ya no me voy a molestar siquiera En buscar nada Ya lo hice De camino hasta aquí Por aquí La verdad es que ahora no tengo mod para fantasmas Por aquí Llevamos 525 de 525 Por aquí Hay muchos pasillos a mi izquierda Pero quien sabe cual sería el correcto Seguimos caminando 525 de 525 Yo no recuerdo dónde están las escaleras A ver No estoy segura que sea por aquí De hecho si es por aquí Recuerdo el camino de la otra vez No quiero que me estropee mi salida Vaya No estoy muy segura que sea por aquí No Y en efecto no era por ahí Oh no 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 es por aquí es por aquí A ver ahí A ver si casi seguro que son 20 Y acaso llegamos a las escaleras Por ahí está Volvimos Hemos vuelto son brillos Hemos dado cuantas son de izquierda a derecha No 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 Mala Baja un poco Bajamos Voy a hacer cuello también Aquí siempre Les voy a empezar a contar de izquierda a derecha Una Dos Tres Cuatro Son dos Tres 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 Oh no Vaya creo que esto de contar se me fue de las manos eh Creo que me van a matar a ver Tres 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 A ver Bueno yo quería saber cuanto tiempo me tomaba matar la sombra Pero el caso es que uno de los perdió en los dos Fuerta aumentado entero defensa en tres y salud en quinta ¡Maldita! ¡Esta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Luzi! Bueno ¡Oh! ¡Suficiente de luz y vamos con... ¡Este! 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 Creo que no puede literal, a ver ¡Este! ¡Este! ¡Luzi! ¡Chau! ¡Luzi! 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 140 Vale No me quiero arriesgar Gabriel asumido al nivel 33 Fuerza aumentado en 1% de puesta en 1% 435 monedas 435 435 435 Bueno, pero es que quiero... ¿Cómo se llama? Ahm... Kelly asumido al nivel 36 435 435 435 535 535 535 535 635 735 735 835 Vale, es que me lo tengo que repracticar ¿Qué? 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 Si lo tengo para quitar, porque la verdad no lo rep구요 Yyyyyy también quiero ponerse una duda aaaaaaaa a... a... vencer sombras ¿No? no quiero... vale Uhhh, creo que cuando Lucy llegue al 40 va a prender... Ay La primera vez que pase esto C-C-C-C C-C-C Cuando me gozó el error BGT... Ay no se fija 224 de 3 Yo te digo pero es que yo ni siquiera sé que hice mal como para que me pase ese error BGT 176 de 3 C-C-C-C-C change Rosa subido al nivel 35, fuerza aumentada en 2, decía Saben tambien porque no uso sistema tan fácil porque... Esta la funcion Porque... No pidieron tener que gastar tantas Pensiones Curativas También podría atacar a las sombras con los ataques del dragón, pero se tardaría muchísimo más. Si tratan de matarlo lo más rápido que pueden. 203 de 350. ¿Qué? A ver. Fuerza aumentado en 3, defensa en 2 y salud en 3. Bien, es así. Sauna ha asumido al nivel 34. Fuerza aumentado en 3, defensa en 2 y salud en 3. Una más creo. ¿Cuándo tiene defensa? 72 gb. Bueno, se va aumentando. Oh, cuidado. Sí, sí. 71 de 360. Sal, bol, opciones, bolsame, cestil, select. Es que no sé, quiero seguirlo subiendo. Hmm, vamos. ¿Qué rápido? También la he asumido al nivel 34. Vamos. No más me queda lo suficiente como para saber quién sube menos. Todos los hombres dicen exactamente lo mismo, así que ahí no pasa nada. Ahora lo que viene. Vamos. Tirado ahora. Vamos a usar a la zona, ¿no? La verdad es que eso no tiene muchas puertas. Tiene más efectivas que se puede por los contados. ¡Eso! ¡Eso! ¡Sauna ha subido al nivel 30! ¡Posición! Gira prende, yo creo que Gira. ¡Sauna ahora puede usar el ataque del fragón Gira Cancela! ¡Sauna ha recibido 50! Eso es bastante poderoso. ¡Eso! La verdad es que es así. Si yo usase el ataque del dragón con dos sellas, las mataría quizá de un golpe incluso y no tendría que ser... ¡68 de 265! ¡Cuidado ahora! No sé si puede afectar más. ¡Así! ¡Luke ha subido al nivel 38! ¡Sauna! ¡49! ¡Selecta bolsa! ¡Medi! ¡Sauna! ¡Medi! ¡Selecta! ¡Sus! ¡Fu! ¡Sus! 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 ¡Claro! ¡Eso es que es mental un poco más! ¡Sus! 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 ¡No puedo matarlo más rápido! ¡Dios mío! ¡Ross es unido al nivel 36! ¡Tus! ¡Sus! ¡Muy pobreza está más pesado! ¡Sus! ¡Vamos! ¡Sus! 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 ¡Papá! ¡Papá! Uy... ¿dónde está? ¿Quién subió ahora? ¡Saudra ha sumido al nivel... ¡Fuera! ¡Bien, foquín, tenemos! ¡Esa! 69 de 2 Una más 37 de 200 Bolsa, medit, sauna Medit, selección Uff, en estas cosas no tengo que usar Cienes, cienes Gabriel asumido al nivel Aprendido Creo que Alimento de Abre Gabriel ahora puede usar el ataque del trago de monumentos valor Sauna ha recibido 50 Hay muchos ataques que debo practicar de nuevo 170 Sauna ha recibido al nivel 37 Oh, cuántas veces tiene 100, 10, 10 Debe muchísimo Todas esas sombras son las que hay que Todas Keddy ha subido al nivel 3 102 de 200 Uff, no queda Vamos Wow Keddy ha subido al nivel 32 Creo que Olanda en Curse Keddy ahora puede usar el ataque del trago de monumentos Sauna Si, así es 74 de 200 Selec Alta grupo Ataques de bolsa Medit, sao, medit, selec Gana Eso es 250 ¿Cuánto tiene el saldo de ella no mal? 250 de 270 Ay, muy poquito Yo si no se acabo con toda suerte Madre, la chica más Sauna ha subido al nivel 38 Huerta, sao No se preocupen porque la salud Las policías con ella siempre suben de la misma manera Con todos en realidad Y en caso sonas son 3, 3 y 3 121 Sosa Eso es 103 de 200 Ese Eso es ¿Qué? ¿Qué? No me puedo seguir Rosa ha subido al nivel Lufia ha subido al nivel Ok, pues continuamos con la persona. De verdad, si no fuese porque esto vale montón la pena, no lo haría. ¡Bravo chicos! ¡Buen trabajo, buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Cuidado, sorry, cuidado. No dejes que yo nací como era Por andar disperso Eso es, muy bien Cuidado, una más, una más ¿Vamos? Sauna ha subido al nivel 40 2.200 ¿Qué? ¿Y eso no tiene montones? ¿Qué ha subido al nivel 38? ¿Qué ha subido al nivel 39? ¿Qué ha subido al nivel 39? ¿Qué ha subido al nivel 39? Eso es fácil Vaya, 192 Seguimos por el camino del valle de sombra de muerte Ahora vamos de izquierda a derecha Por favor ¡Ay! Me asusté No sé que lo había matado Sauna ha subido al nivel 41 Ay, Dios mío 86 de 280 Vale, una vez más ¿Qué? Sauna Cerca, bolsa Sauna Sauna Ya debo llegar a las 51 Ros ha subido al nivel 30 Ros ha subido al nivel 30 Ros ahora puede usar el ataque del trago de movimiento Oh No es por nada, pero me gusta mucho esto que yo suba de nivel a todos los que se arrastra Porque Si no, sería un desequilibrio enorme Y de los pelotas tendría que matar cada vez que se arrastra Para poder liberar a los otros Sería muy desastroso ¿Qué? Sauna 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 Lucia ha subido al nivel 40 Uy, pensé que Lucia iba a prender hasta aquí ahora Vamos ¿Qué? Sauna Sauna ¿Qué? El otro Te ¿Tú no? Gabriel asumido al ¿Tú? Vamos, vamos ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? Oof ¿Qué? Me equivociendo como loca Me equivociendo como loca Me equivociendo Dios mío, qué raro me que no parezca por favor Ja, 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 ja Eh, ¿qué? ¿Qué? Sauna, pues sauna asumido a sauna a ganado que sauna asumido al nivel 42, 89 de... ¡Ey, no! Bueno, bueno, una más. Me había olvidado, ¿eh? A ver. 46, seleccas bolsa. Sauna centrada a una poción curativa. Ven, chel. Dios mío, vete, no me salgan, si por favor te lo explico. Es que ese día, chicos, la primera vez que había grabado esto para ustedes, como les dije, me salió ese robo. Y cuando le di a su tal, me cerró y no me guardo nada de lo que había hecho. Fatal. Súper asqueroso. Súper asqueroso. Vamos por arriba. Súper asumido al nivel 39. ¡Eso, que leí! Súper asumido. Súper asumido al nivel 40. Súper asumido al nivel 40. Súper asumido al nivel 40. Tengo entendido que aquí hay un pistacho guardado, yo creo que cuando lo encontramos es que vamos por la mitad, de todas estas. Y así. ¿Puedo hacer mi teléfono? No, no, no. ¿Está por acá? ¿Puedo hacer mi teléfono? ¿Pero está? 170 Tiene esa luz Venga... Bueno, bueno... No he llegado aquí, está ahí guardado Lo cual para mí significa que no vamos aquí, ni siquiera la mitad de aquí 50 y 100 de 2 50 y 100 de 2 Cerca, bolsa, medici, select 200, lo mejor ¿Qué? 1, 2, 6, 6, 6, 6 ¿Vale? 4,700 Tiene muchos boneros, ¿no? Select, check, verso, select 430 de 430, 78 de 30, 78 Vamos a ocupar la rosa esta vez 700 Zero, zero, zero A ver cuando le quitas 360 y 34 0, zero 300, zero, zero Sauna ha subido al nivel 45 Rosar Dejú, son estas cinco niveles que por eso son Nivel 39 208 de hueco No se preocupen chicos, que sea como sea A todos voy a pasar aquí Bueno, a todos creo que menos se va Ros ha subido al nivel 40 Rosar 164 de hueco Una más Ok 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 Esto es el ross porque Tiene un poquito más de espensa que ross de hecha Ok 250 Seguimos Matando sonidas Y es que Dicentito Después de esta contamos cuante nos queda Ok Yo creo que no se No se si se buena Si 10 6 6 9 9 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 14 13 14 15 15 16 16 15 16 17 17 18 20 20 20 21 21 21 22 22 Vale Estoy en un lugar como por ahí 10 kilómetros Se activa su puerta Se activa 310 Sí, todavía nos quedan Armas, chicos, pero vamos Vamos, 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 vamos Porque antes quedaban muchas más, ¿vale? 310 Venga, me animo Hola, pues este es un directo ¿Qué? ¿Qué? Oh, 42 Tengo tiempo con la luz Ok Ok Seguimos avanzando ¿Qué? 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 Bravo Bravo Bravo, bravo Cuidadora Seguimos subidos al nivel 43 Ok 76 de 300 Se falta bolsa Medi-medicele Seguimos matando a un ceci Eso Bueno, tenemos 40 minutos Con 5 minutos El hecho De cuando Lucy murió 200 200 Yo creo que hay que medían por ahí en 5 minutos volviendo a subir No fue tanto mal ¿Qué? Eso 204 ¿Qué? 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 Black hole ¿Qué? ¿Qué? Esa es uno de los ataques que aprende Lucy Black hole ¿ �í? 150 150 ¿Qué? 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 Se tiro asumido al nivel 44 Sauna asumido al nivel 46 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Vamos alcanzando solo! ¡Eso! Gabriel ahora puede usar el ataque del dragón para tan plástico. La verdad es que Gabriel tiene ataques de dragón bastante buenos. El problema es que... Claro, eh... Eh... No tiene muchas fuerzas. Y yo creo que los ataques del dragón utilizan las fuerzas. Bueno, aparte de la magia pero... O lo mejor la fuerza no tenga nada que ver, no va a ser. Gracias. ¡Vamos! 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 Yo imagino estas sombras como que para chicas voladoras, ¿saben? 81.400. ¡Vamos! 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 Este... Seguimos con nuestra batalla incensión grada. Bueno, Ross va medio atrasadito, pero... Uy, mi fila, mi fila. Mi fila. Rayos, pero mi fila, mi fila. Vale, entonces vamos a ver. Vamos por acá. 259 de 405. Sep, sep, sop, sep. Sep, 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 sep. Eso es. Lastero y 33. Ya llevamos 40 minutos matando sombras. A ver. Si se cree de las 10 y 50. Kelly ha subido al nivel 40. 137. Sep, sep. No lo piensamos hacerle, chicos. Aquí. Porque a pesar de que tiene muchísima salud. Le pueden hacer mucho daño también. Por su defensa. Entonces, claro, es por eso. 147 Llegado. Host. 307 242 ¿Cómo se nota? Por ejemplo, miren, yo creo que a Cecil los puntos de defensa le hubiesen salido muy caros, y es que la única forma de subírsela es cambiándolo de nivel, digamos que vaya para tener tantas monedas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, ninguno tiene tanto impacto como lo sí A ver, ahora Cuidado Casi no nos quedan posibles menes Bueno, mentira, 45 todavía No hay problema Ay, gracias por colaborar Maldirse rápido Mano, ¿quién sumó? Bravo, yo solo, bien 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 Se sí, ahora puede usar el ataque del trago mil tibicuai Se sí, la Ajá Doscientos setenta y diez Vamos a ver Siente, bien defensa Finalmente, siente que Cada vez te hace menos daño Doscientos cuarenta y trece Vamos a subir A la fuente A la fuente ¿Qué? Luke ha subido al nivel cuarenta y cinco ¿Luke ha subido al nivel cuarenta y cinco? Luke ahora puede usar el ataque del trago Black Hole Black Hole Vale, vale, pensé que había una detrás Vale, seguimos Eso Bravo Bravo Vamos, que nosotros jodemos Caramba 113 de 4 Mira, todo el mundo está en la habitación Teddy ha subido al nivel 44 O bueno, yo creo 50 segundos Jeje Ay, que grave Cuidado 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 En la tercera torre Gabriel ha subido al nivel 43 Gracias, gracias por tener Bueno Ya no deben quedar muchas Yo creo que si no 3 filas Vamos allá Bueno, 3 filas Una vez terminemos con esta fila Cuidado Cuidado Ay Vale, vamos a ver un pequeño repaso ¿Una? No 3 Esta la matamos Oh, 4 filas aún Si, 4 filas chicos Es todo 4 filas 4 filas Vamos a ello chicos 212 Ay Casi la 1 Eso es Creo que si, de hecho Vamos a durar casi una hora Una hora matándolas Se sigue subido al nivel 50 144 144 Listo Vamos Vamos por aquí Yo pensé que quedaban Vale, vale Cuidado con el 60 Personajes Cuidado con el Seleccion Seleccion S Si Seleccion 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 Selecc Selecc No se Seleccion de los todopoderosos 8800 100 105 Váyase si... este rico Y... no de bueno Dejamos Vamos Ros ha subido al nivel 45 No sabía que Ros aprendiera otro ataque Bueno, no pasa nada, yo ahorita voy a ver ¿Por qué asumir? Sauna asumido al nivel 46 Buenas chicas De este video, pues... Matando las sombras de la muerte Subimos Ah no, está subiendo Peggy ha subido al nivel 45 Sexto 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 Tiene ahora más... Va mucha defensa No te preocupes Sexto Sexto No te preocupes Sexto 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 Que no me vaya a aparecer el hedor de gente Porque me da... Tiene todo Yo no sé si subiendo las caneras Se vayan a generar todas Que ya no teniendo las caneras Sexto 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 Cuatrocientos treinta y cuatro de cuatro mil Vamos, seguimos, seguimos Vean todo el dinero que tiene que decir, ¿eh? Es que alucino, tío Vamos a ver, seguimos Ay, sí Creo que nos quedan dos filas Dos filas y terminamos Dos e tres Doscientos treinta y ocho de cuatro mil Vamos Muere, 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 muere Muere Doscientos treinta y ocho de cuatro mil No sé No ¿Qué? Vamooos Ya faltó Doscientos treinta y ocho de cuatro mil Dios, no puedo esperar Doscientos treinta y ocho de cuatro mil 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 y 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 ¿Key? ¡Cincuenta! ¡Se cal! ¡Ball o ha! ¡Ball o ha! ¡Se silbete! ¡No es una de ellas! ¡A sombra de ch! ¡Quando me...me recorri...! ¡Kelly! ¡Mmm! Bien, vamos. Saunda ha asumido al nivel 50 ¡Bien! ¡Sarna! Puerta aumentado en 3, defensa en 3 y salud en 3 ¡Eso! Saunda ahora puede usar el ataque del trago murderón de mano ¡Moder! ¡Anti-Man! Me encanta este ataque ¡Trescientos ocho! Bien, creo que nos queda una sola esquina y eso ¡Toma! ¡Sí! ¡Una sola! ¡Una sola! ¡No, jaja! ¡Papapapamos! ¡Ahh! ¡Capriela ha asumido! ¡Trescientos sesenta y ocho! ¡Sos ten! ¡Sos ten! ¡Ay Señor! ¡Trescientos diez de cuatro! ¡Qay ¡Que! Cuidado acá si no la quitamos de encima ¿Seguimos? Seguimos Si, de hecho si una hora duramos matando esto Vamos chicos cada vez falta menos Yo creo que ya me deben quedar como unas 2, 3, 8 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Pero aún no faltan más que tan además es este lado 5, 6, 7, 8 8, 8, 8 4, 5, 6, 8 5, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 8 Todos los fantasmas han sido derrotados Si, si, si Ahora miren lo que pasa Ha sido premiado con visión sagrada Todos los objetos ocultos son visibles ahora Entienden todos los objetos ocultos, todos Ya no hay que presionarse nunca más Ahora puedes guardar en cualquier momento seleccionando guardar la partida desde el menú Bueno, a ver, me refiero a que todos son visibles desde ahora Vamos a ver si por aquí hay algún objeto oculto Oh, ¿qué es eso? Has encontrado dos mil monedas Selecciona el personaje que es decir ¿Quién se las quiere? Ese sí ya tiene demasiadas Gabriel Gabriel me dio ¿Esto es que Gabriel? A ver ¿Sí? Una hora matándolas ¿Sí? 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 Y bueno, lo cierto es que yo ya no puedo esperar Estoy muy ansiosa Por matar a Nuestro próximo jefe Cuando dice que nos premiara con la visión de todos los objetos ocultos Por ejemplo, se refiere al polvo galáctico ¿Recuerdan que antes no estaba visible? Antes había que darle a la seca de rato Pues ya no tenemos que hacerlo Porque hemos sido premiados con visión secreta Ah, sí Selecciona el verso Kelly Cecil, Gabriel, Shauna, Luki, Rose, Kelly, Rose Persona, selecciona el ataque ¿Qué acción? Selecciona el cance Tengo dimento ¿Qué acción te gustaría? Selecciona o ahora master Poder, baje, convivio, lance o ahora cancelar Tengo dimento Vamos, puedes cancelar Practicaros, cancelo, nimen softball Y ya Vamos, puedes hacer Cancel, selecciona, seleccion, seleccion Bueno, me faltó uno Pero bueno, vamos allá 500 de 500 Rose Nivel 46 No, olvidemos que sin importar La torre de izquierda Estas torres están repletas de salas espaciosas Si puedes evitar perderte entonces tienes suerte Estas torres están repletas de salas espaciosas, pasillos y otras clases de áreas Si Si puedes evitar perderte entonces tienes suerte Te daré un pequeño consejo Ahora estás en un largo pasillo que desde aquí continúa hacia la derecha Aunque la salida que buscas se encuentra justo en dirección oeste desde donde yo estoy Espero haberte ayudado No esperes encontrar gente amable como yo en todas partes Jejejejeje Vale, nada más Besos por aquí al oeste Rose encontró un cristal de guardado Bueno, no nos falta Pero bueno, besos 500 de 500 Sebald, bolsa Guardar la partida Guardando la partida por selección Seleccion Seleccion Un fatal mal Vamos aquí al oeste Yo no sé si devuelto todo el oeste O cruzar un poco Es que son varios pasillos que se bifocan Llevar los lados Rose Mache Rock 494 de 500 92 de prensa 92 de 14 impacto Vale, tiene bastante fuerza Pero no tanto como sencillo Creo que este pasillo no tiene salida Próximo No sé si no tiene efecto No tiene salida Vamos para El fatal brosa Mache brosa Mache brosa Mache brosa 480 de 500 990 monedas ¿Frost no tiene casi monedas? Te encuentras en la torre del miedo P3 92 puerta 92 de... Vamos por aquí 476 de 500 Vamos a subir Porque la verdad aquí no se usa la escalera Proce ha subido al nivel 47 Ah vale, me di cuenta cuando se había abierto el calcacillo Proce, Che, Proce, Astro, 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 Astro 400 de 500 y 10 Ay 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 Ay... Eso si es aquí... Me preocupa... ¿Eso es por aquí? Vale, creo que es por aquí... Supongo que es por la derecha, ¿no? 391 de 510 ¿Por aquí no es? ¿No es por aquí? 350 de... 350 de 510 ¿Dios señor? ¿Dónde está la escalera? 344 de 510 Vale, es que son varios huequitos... No es por donde yo puedo meter... 344 ¡Ahí están! Ahí están las traidoras... La torre del Velo P4 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Te gustaría curarte? ¿La salud de todos? ¿Te gustaría guardando la palpa? ¿Cuál? Ahí está el polvo galáctico ¿Qué es visible para nosotros? Ahora sí, vamos a enfrentarnos al niño Selecciona attack bolsa Medicina, opción, cura, mil pierda de aumento de nivel Rosa, trago, me hierba Rosa, subido al nivel 48 Medicina, cancela, selecc... Rayos, no aprendió para que no hay Es que este movimiento es cruel, cruel, cruel No me gusta Una voz que parecía venir desde todas las direcciones a mi alrededor Enfréntate a tus miedos, enfréntate a tus pesadillas, haz frente al miedo Si eres sabio, le temerás al poder El amor al poder puede crear la peor clase de maldad Debes asegurarte de no volverte adicto al poder ¿Puedes enfrentarte a ti mismo en super forma? Ros potenciado te ha desafiado a una batalla Seleccionas push arm, select cante el movimiento Ros lanza de forma, detente el movimiento Calclaw causando 22 de daño Ros potenciado ataca a Ros, causando 39 de daño Select push arm, attack, select cante el movimiento Ros lanza de forma, detente el movimiento Calclaw causando 20 de daño Ros potenciado ataca a Ros, causando 39 Select push se cante el movimiento Ros lanza de forma, select tirar los lados Ros saco, ros pot, select push arm, attack, select cante el movimiento Ros lanza perfectamente el movimiento Calclaw causando 61 de daño Ros potenciado ataca a Ros, causando 41 C318 de 530% Buscan el movimiento ¡H Cross potenciado derrochado Ros ha ganado 14100 Listo Rosa ha subido al nivel 49 Cuerpa ha aumentado en 2 De fuerza en 2 y salud Subimos todos Peggy ha subido al nivel 47 Cuerpa Gabriel ha subido al nivel 46 Sauna ha subido al nivel 51 Luque ha subido al nivel 48 Cuerpa Eso fue intenso Dije sin aliento Dios eso fue espeluznante Dije Están de regreso Dijo usted ya ¿Cómo les ha ido? Pregunto En 2 palabras Da miedito Dije Si tuviera que describir esa experiencia En 2 palabras Da miedos serían las que usaría ¿Eh? ¿Dónde está papá? Ahora mismo está ocupado Dijo ella simplemente Bueno no creo que las 2 torres Que quedan en tanto miedo como esta Ya que por algo se llama Específicamente la torre del miedo Sí, pero lo creeré cuando lo vea Dije Sí Bueno no creo que las 2 torres Que quedan en tanto miedo como esta Ya que por algo se llama Específicamente la torre del miedo Pero apuesto a que serán más y más difíciles Sí No creo que exista algo en la tierra Que pueda ser más difícil que esto No lo estás diciendo en serio Solo es tu cansancio Que está hablando por ti Descansa un poco en el hotel Y vuelve a la torre de la confianza Gracias Lo haré Cerca es bolsa Guardarla Guarda Cerca Bueno chicos Esto ha sido todo por el día de hoy Es un video bastante intenso Sin embargo bueno Espero que les haya gustado Y pues estamos viéndonos En una próxima Ove Ove Detener grabación Cas Gracias